Bien, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis muy bien y ojo a lo que voy a decir señores Si hoy se suscriben más de 150 personas y hay más de 150 comentarios aquí abajo No hace falta decir que también tiene que haber más de muchos likes, ¿no? 150 personas hoy suscritas y 150 comentarios, más de 150 comentarios aquí abajo Y la semana que viene subo mil vídeos de Black Ops... no, no, mil no, vale, pero por lo menos subiré 3 o 4 Pues no sé cómo lo haré, pero me meteré en la Play y grabaré unos cuantos vídeos de Black Ops 2 De esos que os gustan tanto, o por lo menos que os gustaban hace 7 años, sí, vale, bueno eso Bueno chicos, lo que veis en el título, Black Ops 2, sí, ¿por qué yo solo he estado jugando Black Ops 2? Pues porque mirad, el otro día, para la gente que no lo sepa, tengo un Instagram precioso que se llama Raytomajaobarrabajigate, en el cual tengo ya más de 10.000 seguidores Pues bueno, subí un montaje, que para el que no lo haya visto, os recomiendo que vayáis a mi Instagram y me sigáis ahí Porque es un montaje de Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 y Black Ops 4 Hice ese montaje para celebrar que llegué a 10.000 seguidores en Instagram Pues bueno, me metí más que nada en Black Ops 2 para grabar unas cinemáticas que me faltaban para meter en el montajito Si se puede llamar montaje, que es un vídeo de un minuto, así que os recomiendo que vayáis a verlo Porque está todo muy concentrado y está bastante chulo Y bueno chicos, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues nada, vamos a ver eso, una partida de Black Ops 2, juego de armas, intentando kill game y demás No digo lo que va a pasar, pero es bastante evidente, lo vais a ir viendo durante la partida Y ahora cuando empiece el vídeo, cuando empiece a presentarlo, vais a dar cuenta de un pequeño detalle Que es como, este vídeo es como la segunda parte de otro vídeo, ¿no? Y la gente dirá, pues yo sé, porque es la segunda parte y la primera parte Pues la primera parte no existe, ¿por qué? Porque me metí, me grabé una partida que flipas, de juego de armas Que me hizo una racha de 15 o no sé de cuántos Y luego no llegué a hacer kill game, pero me quedé... Bueno, fue un partidazo, una partidazo increíble en Hayaket Y me grabé esa partida y luego me grabé esta Y cuando fui a ver la primera, se había grabado mal, no existía el archivo, se había fuera Por lo tanto, subo la segunda parte y os explico esto que os estoy explicando, ¿no? Así que ya sabéis, chicos, lo que tenéis que hacer si queréis ver más partiditas como esta Y si en un futuro queréis que haga algún directito de Black of Dog De estos que antes se hacía una vez al mes Pues bueno, si veo que el vídeo tiene mucho apoyo, que se suscribe un montón de gente Que hay muchos comentarios, muchos likes y muchas cosas, ¿sabes? No, no, sinceramente no creo que pase Pues si pasa todo esto y se alinean todos los astros Yo cogeré y haré algún directito Y la semana que viene subiré 3 o 4 o 10 vídeos de Black of Dog De repente, depende de, todo depende de vosotros y del amor que tenga este vídeo Poco más que deciros, chicos, sí, tengo calor Y es que estoy hasta los huevos de ponerme una camiseta para grabarme la intro del vídeo Y sudarla y que ya la camiseta vaya a lavar Así que he dicho, pues a la mierda, no me voy a poner camiseta Y ya está, me pongo hacia abajo para que no se me vea tampoco nada Y punto, ¿vale? Porque estamos en verano, chicos Si yo en verano en mi casa voy sin camiseta Creo que como todo el mundo, ¿no? Pues no, aquí te tienes que poner camiseta para grabar una intro Y luego sudarla y ya lavar Lo tienes que hacer, si no la gente te critica Bueno, chicos, lo dicho Poco más que decir Tengo canal de Twitch en el que hago directo prácticamente todos los días Me podéis seguir también por ahí Ray Tomajao es como mi canal de YouTube Hago directos todos los días Si tenéis Amazon Prime Podéis gastar ese Amazon Prime conmigo ahí Podéis darme vuestra suscripción gratuita Y a mí me ayudáis un montón Somos ahora mismo 38 suscriptores Estamos a punto de llegar a los 50 Me haríais muy feliz Si algún día llegáramos a los 50 suscriptores Y poco más, chicos Os voy a dejar ya con el vídeo No me enrollo más Y nada, espero que os mole Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Bien, muy buenas chavales Ya estáis viendo Black Ops 2 otra vez, ¿eh? Por segunda vez Vamos a intentar conseguir grabar un vídeo Porque El otro día visteis que soy Black Ops 2 Espero que hayáis tenido muchos likes Espero que lo hayáis petado comentarios Y un montón de gente nueva se haya suscrito al canal Y nada, vamos a intentar grabar otro vídeo de Black Ops 2 Quería grabar una partida de Rebota Rebota Pero no hay forma No me encuentra con nadie Chicos, yo le doy a buscar Partida Rebota Rebota Y no me encuentra con nadie Y he tenido que cortar ya 4 vídeos Con 4 presentaciones Súper bien hechas Así que si no me busca ahora otra vez En Rebota Rebota Voy a ir a buscar en Juego de Armas Que parece que hay más gente Pero es que aún así Te sorprende luego Y no te encuentras a nadie No te encuentras a nadie No tengo ganas de esperar 42 segundos más Y nada, vamos a Juego de Armas A ver si nos sale un mapita bueno Y podemos hacer una partida como la del otro día Que la verdad que sacamos bastante ventaja Y estuvo entretenida Lo único pues que ya sabéis Que no pude hacer Killcam Y nada chicos Que decir Perfecto Juego de Armas Un mapa que no me gusta Vamos a ver Veis eso que está ahí arriba Moviéndose Esos numeritos Espero que esos numeritos Hayan subido un montón Porque hay un montón de gente Suscribiéndose ahora mismo Dándole al botón de suscribir Y seamos ya por lo menos 140.000 suscriptores No estaría nada mal Y nada Vamos a ver que nos depara este mapa Es un mapa que no me gusta Para hacer Killcam Pero bueno Intentaremos por lo menos Sacar ventajita E intentarlo Y si vemos que no Va a salir nada Porque está bastante complicado Pues haremos una Killcam normal Por lo menos Para llevarnos una victoria Y para tener un vídeo Con una victoria Aunque lo bueno sería decir Que antes perder Que ganar sin estilo ¿No? Como siempre Ser reales a lo nuestro Intentar hacer una Killcam Buena Como Dios manda Voy a subir un poquito los cascos Y nada Vamos a intentar ganar Que está muy complicado Ahora parece que la gente Está un poquito más espabilada Por lo menos Por el color de los emblemas Vale Perfecto Perfecto Ya estoy corriendo detrás de un tío Bien Vale Bien 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 Venga Este ahora me va a reaparecer aquí Vamos a matarlo otra vez Cómo me sé los respaldes de este mapa Por favor Madre mía Llamad A conexión Conexión Fallo de conexión Fallo de conexión Hola Hola Venga Perfecto Pues Oye vamos a hacer su juego ¿No? Él quiere subirse aquí arriba Pues no subimos Me quieres matar desde ahí Quieres subirme ahora por aquí ¿Eh mono? Oh No me esperaba esa mierda Tío Me han variado mucho Bueno 30-30 Debería de llevar ya 100 puntos Por lo menos Esta mapa lo malo Que al ser más grande Es más difícil Más difícil matar Vamos a tardar un poquito más Vamos a ir más lentos Y sobre todo Si la gente Cada vez que voy a por alguien Huye y se va ¿No? Vale Eso me facilita bastante Quitarme esta escopetita Y ahora tenemos esta Que me va a subir Uno por aquí ya Y lo voy a matar En cero coma No, 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 no Esta partida va a estar complicada ¿Eh? Venga Esta 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 tiene que ser mi zona Esta tiene que ser mi zona Mi zona de confort Tiene que ser esta Ahora uno por aquí Venga Otro por aquí No, 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 no Venga, venga, venga Por lo menos llevamos ventajita 70-60 Vamos a intentar Coger un poquito más de ventaja Y sentirnos más cómodos Para poder intentar killcam Con estilo, ¿no? Como nos gusta a nosotros De siempre Vamos a ver Que bien Que bien Madre mía Que patata Chicos 80-80 Eso no me gusta, ¿eh? No me mola nada Me estoy imaginando Señores Que aquí va a estar muy complicado Hacer killcam Pero me estoy imaginando La típica baja Que se hace cualquier persona Y se cree que es un bajón Que flipas de killcam Pues me estoy imaginando Haciéndome una cosa De ese estilo, ¿no? Que no es nada De mi estilo Pero es lo que me estoy imaginando Porque creo que Va a estar muy complicado Hacernos aquí Una buena baja Apuntando al cielo Vamos a ver si ahora conseguimos Sacar ventaja Y que la otra persona Se quede Atascada En algún franco o algo Que, claro Si O sea Si yo mato así de lento Lo voy a tener difícil Vale Vale, vamos a ver No Lo sabía Por tardar Por apuntar tanto Cuando te centras tanto Matar a una persona Al final Te la acaba haciendo Pero Ahora sin embargo Mira, mira Ah, mira Me he centrado en ese Ya me he centrado en ese Y la voy a liar No ¿Dónde está? Ya me he centrado en uno ¿Lo ves? Otra vez ¿Y qué pasa? Que tenía uno aquí atrás Menos mal Que me he centrado de uno Para ir a por otro Y tenemos uno Vale, bien Yesone No sé por qué ha disparado dos veces El sniper Yo lo sé Yo lo he oído dos veces Y ojo Uf Qué bien, Yesone Hemos sacado Hemos sacado un poquito de ventaja Hemos hecho lo que queríamos No Ay, qué lástima Iba a disparar ahí Pero es que Aunque lo hubiera hecho la baja Le habría matado De impacto de coche Y no me habría contado Pero Por favor No me hagáis correr detrás de la gente Sin encontrarlos, tío No Qué bonito Habría sido ese Beppo Y qué bonito sería Que me saliera ya uno por aquí Para matarlo, eh Venga, menos mal Yesone Venga, vamos Vamos, vamos Podemos, podemos Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí detrás ¡No! Madre mía Cómo me está costando Tanto matar, chicos Espero que la persona Que va por detrás de mí Le cueste Un poquito más Madre mía Impacto directo Te dan todo el pecho, eh, mono Bueno, bueno, bueno Parece que están un poquito Empanados, eh Guau, guau, guau Qué mal he disparado, ¿no? Con la ballestita No me ha molado nada De la forma que he disparado No me ha molado nada Nada, nada, nada Nada, nada Venga Vale, venga, venga Venga Vamos a intentar una mini killcam Vamos a ver si consigo Lo tenemos muy complicado, chicos En este mapa Madre mía Es que si me la hago Podría ser muy épico ¡Uh! Nada, vamos a acabar ya, eh Vamos a acabar ya Por lo menos Para llevarnos una victory Vamos a ver, vamos a ver La típica bajita Que una persona se cree Que es un bajón que flipas Pero en realidad es una mierda Os voy a enseñar cuál es No, no lo voy a enseñar Porque me van a ganar Me van a ganar Me van a ganar Me van a ganar No, no, no me ganéis, por favor Esta es la típica baja ¿Sabes? La típica baja Que un, no sé Lo hace un De mega yo grito Que flipas Pues sí, esa es la clásica Así que nada Si queréis ver algún vídeo Que otro más Así de juego de armas Buscando killcam Solamente tenéis que decírmelo En los comentarios Pegarle like Suscribiros Y si veo que tiene Muchos, muchos likes Y mucho apoyo Pues haré Seguramente un directito Buscando killcam En directo En Black Ops 2 En directo Sí, un directo En directo Evidentemente Y subiré algún vídeo Más que otro Intentando hacer esto Y pues con alguna killcam De centica, ¿no? No con lo que acabáis de ver O con lo de la otra partida Así que nada Espero que os haya gustado Chicos Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Chao